¡Suscríbete al canal! 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 En la duela es una persona muy amena Muy tranquila, siempre está sonriendo Pero la duela Es una persona totalmente distinta De lo que nos podemos encontrar Y bueno, pues a disfrutar ya Las jugadoras abrazan por ellos el enfrentamiento Ahí vemos a Chipoteca Que es una jugadora bastante importante Que por cierto, le gusta mucho La halterofilia, el levantamiento de pesas Pero bueno, el baloncesto es lo suyo También ha sido seleccionada nacional Y lo que hablábamos, la rivalidad Está bien así, ¿no? Las forras y demás Que frente a nosotros, donde está el palco Vemos la forra del equipo de Jalapeño Sí, siempre ha habido rivalidad deportiva Entre Veracruz y Jalapa Se ha trasladado a varias disciplinas deportivas Pero eso es importante porque también La rivalidad deportiva genera esta pasión Genera los clásicos Genera lo que seguramente estas chicas Nos van a regalar en un futuro Que puede ser consolidar Una rivalidad deportiva que sea interesante No tan solo para las franquicias Sino para la liga Para la liga Hablamos de la experiencia que tuvimos En el baloncesto varonil Era un bunqua Cuando se enfrentaba Veracruz y Jalapa Esperemos que también estos dos equipos Sean protagonistas Y por supuesto que estos encuentros Yo no le llamaría clásico Porque clásico es cuando ya Has tenido muchos años Disputas con el rival Pero me parece que están haciendo Lo que va a ser sin duda alguna Un partido muy interesante Para estas dos franquicias Una que arrancó El equipo de Jalapa Estuvo participando en lo que fue La primera temporada de la liga Nacional de baloncesto profesional Y bueno Veracruz en esta segunda temporada Hace su aparición Una liga que hoy con el respaldo que tiene Se ha convertido en la liga Más importante que hay en el país Hay otra liga que también ha sido Muy importante Que también le ha brindado oportunidad A muchas jugadoras de los dos equipos Y que bueno hoy busca también Tener sus propios cimientos Precisamente con este tipo de franquicias Y con este tipo de partidos Julio no Para que se enganche la gente Se enganche la afición No tan solo en Veracruz Sino en todos los lugares Donde haya franquicias De la liga nacional De baloncesto profesional femenil Exacto, fíjate que hoy estuvimos en la Previo Obviamente cuando Jalapa El equipo de Alcones Jalapa Llegó al auditorio Benito Juárez Para conocer la duela Para aflojar un poquito Había muchísimo calor Es impresionante como las jugadoras Todos se encontraron con esto Y bueno regresar al auditorio Benito Juárez Tú lo decías Mauro te tocó Aquel boom del equipo de Alcones Rojos En el campeonato varonil Ahora es totalmente distinto Ahora que hablamos tanto de la inclusión Que se pelea muchísimo Precisamente por eso Por la igualdad Las mujeres tienen esa oportunidad Tienen esa oportunidad De tener un equipo profesional De una liga profesional Que va creciendo Platicaba yo con Jessica Elizondo Le decía oye Jess ¿Qué hubieras pedido tú Tener esta liga Cuando tú eras activo Como jugadora? Es extraordinario Es una definida muy importante Para las jugadas actuales Y obviamente a disfrutarlo Por ejemplo Hablaba con Alexia Lagunas Ella es el estilo Me parece que Mercadotecnia Se titula Esta próxima semana Tiene la oportunidad De ser mejor De manera profesional ¿No? Entonces Masopo Esta jugadora También mexicana Es la más alta Del equipo de Veracruz También me parece Que tiene dos carreras Mauritosa ¿Qué voy con esto? Ahora las jugadoras Las deportistas mujeres No hablan solamente Del tema Del matrimonio No hablan solamente Pues de tener una familia Y demás Ahora hablan de carreras Incluso De ser profesionales En el deporte Entonces eso Yo creo que se disfruta No solamente la mujer Lo disfruta también El hombre Lo disfrutamos todos Porque estamos viendo Otra época Y a disfrutarlo Ahorita van a ver Hay mucha gente que dice El balonceto femenino A lo mejor No es tan espectacular Como el hombre Ve a ver un juego Y verás que te va a atrapar Verás que te va Te va a gustar Y vas a regresar Vamos a quedarnos Con una frase No hay que compararlos Hay que disfrutarlos Me parece Cada uno tiene lo suyo Cada uno tiene Su encanto Su magia Hay que disfrutar El deporte ráfaga El balonceto Que hoy tenemos La oportunidad De tenerlo de vuelta Comentabas todo Lo que genera esto Y no tan solo es La oportunidad profesional Para estas chicas Que es una plataforma Lo que están haciendo Los dos equipos Trayendo jugadoras Importantes con experiencia En la liga En la WNBA Que es una liga importante Por supuesto La liga también Más importante Que hay en Estados Unidos Hay jugadoras Con experiencia Hay Jalapa Que trae jugadores Con experiencia En ligas europeas En la liga española Que hoy por hoy Es considerada La liga más importante También después De la WNBA En Europa De las más importantes Del mundo O sea Para que la gente Vea la calidad El esfuerzo Que están haciendo Los directivos Por traer Este tipo de jugadoras Para que sea un realce No tan solo Para las dos instituciones Sino para la liga En general Aquí finalmente La que termina ganando Es la liga Con equipos de categoría Con jugadores De talla internacional Jugadoras de talla internacional Y que se pueden convertir Importantes Conforme se va Desarrollando el campeonato Claro Fíjate que Ya están Haciendo el team back Final Ya estamos A punto de arrancar El primero y el cuarto El primer periodo De este duelo El primero En la historia De equipos rojos De Veracruz O rojas De Veracruz Ya veremos Quien es la primera guapa La primera bonita Que mete la primera canasta Ya veremos Ojalá sea local Para que recordemos De la verdad Y si no Puedes también mencionar A la de Jalapa Bueno Jalapa Ya lo realizó El torneo pasado Pero para Veracruz Va a ser especial Melina Mazoco Va a quedar en la historia Es la primera jugadora Que se presentó De manera oficial En la franquicia Así que ese gusto Ese placer Nadie se lo va a quitar A Melina Mazoco Y bueno Vamos a ver Quien va a ser La encargada De hoy Regalar los primeros puntos Para la afición veracruzana Regresando Al proyecto este Que llega nuevamente Al auditorio Benito Juárez Decíamos Lo importante Que se vuelve Para las jugadoras En lo deportivo Pero lo que genera También en el ámbito local La derrama económica La creación de empleos En fin Todo lo que genera Alrededor de este espectáculo Es muy importante Para la economía local Así que Bueno Mientras haya deporte Y haya la posibilidad De crecimiento Hay que seguir apoyando Este tipo De proyectos deportivos Si fíjate Mauro La gente también Aquí en Veracruz Y tengo que decirlo Apenas Apenas está Integrándose a esto Yo posteamos Las entrevistas Que hicimos Para Radio Televisión De Veracruz Obviamente La presentación De las jugadoras Que fue antier Y la gente Se ya preguntan ¿Juegan hoy? Sí A las 8 de la noche Y mañana A las 7 Poco a poco Tienen que entrar En ese rol Como se vivió En el baloncesto Baronil Como se vivió Con el equipo Del Águila De Veracruz Que por cierto Sigan las transmisiones En Radio Televisión De Veracruz Como se vivió En el fútbol En su momento Con los clubes De Veracruz Entonces poco a poco Irán atrayendo Más a la gente Y eso hay que decirlo Ya estamos por arrancar Gente quiero comentar Que en la semana De este modo Trabajó Sacil Muñoz Como titular Y la única mexicana Que vemos en este momento En la duela Por parte de las rojas De Veracruz Es Alexia Lagunas La número 14 Síganla Si no la conocen Hay gente que realmente No la conoce Hay gente que sabe muchísimo El baloncesto femenil Pero las que no Síganla La número 14 La mexicana Y después vemos A la jugada nicaragüense Ahorita le decimos bien La quinteta Y las extranjeras Además son estadounidenses Que hoy en un momento más Estaremos dando A conocer sus números Para que las vayan Si nos están siguiendo Y también están viendo el juego Bueno pues Escuchando y siguiendo el juego Pues vean quiénes son Exactamente los jugadores Aquí lo importante Mauro Es que se recuperó Una de las dos lesionadas Decíamos de Julieta Ale Este no pudo Estar para este enfrentamiento Y a lo mejor Tampoco el de mañana Pero Lineta Kaiser O Kizer Que es la estadounidense Número 4 Es la jugadora grande Se recuperó Y hoy está debutando En el Toro 24 Mauro te dejo Porque está por arrancar El enfrentamiento Sí A punto de arrancar Este compromiso Ya está Ahí precisamente Lineta La número 4 Deseamos con amplia experiencia En el baloncesto De la WNBA Una trayectoria Importante De las jugadoras Que va a ser Debe de ser De las jugadoras Que con su experiencia Arrope a este grupo De Básquetbolistas Que van a estar Haciendo su aparición Esperando unos segundos Por parte de Sías De Veracruz Está Tompkins Está Shakari Está Aquila Betel Lineta Kaiser Y Alexa González Ahorita confirmamos Bien también De Jalapa Rosely Silva Ami Okonko Brianna Jones Rosely Silva Decíamos Paola Beltrán Y Queen Don Stouter ¿Qué pasó ahí? Bueno ahí Me parece que hay un problema Con los relojes Sí Sí Aquí el tema Se hace precisamente Y son detalles Que se van corrigiendo Ojo Este Amigos que nos están Viendo Que nos están escuchando Recuerden que El auditorio Benito Juárez Tiene mucho tiempo Sin actividad Digo No es ninguna excusa Bueno sí Esa es Porque Porque mucho tiempo Sin actividad Esa es la realidad Este es un auditorio De básquetbol Obviamente se ha llevado a cabo Por peleas de boxeo De lucha libre Se ha llevado a cabo Eventos musicales De cualquier índole Ha habido eventos De carnaval Por ejemplo Coronaciones Y demás Pero no había baloncesto Entonces bueno Vamos a comentar un poquito Y la liga Obviamente está enterado De todo esto Mauro Quiero comentar algo Viste que hubo Un este Curso de dos semanas Mauro Que bueno ahí Te estoy pasando copia Poco a poco De donde se tocaron Varios temas Uno es el tema Del arbitraje Y la verdad Quiero decirlo En defensa del arbitraje ¿Sabes por qué? Porque bueno Tú que juegas fútbol No lo juegas bien Claro de repente Los árbitros Son los que más sufren ¿No? Yo realmente Yo no podría ser árbitro Ni de ningún deporte De baloncesto tampoco Porque son los que más Porque son los que más De un lado y del otro Entonces hay que respetar Hay que respetar Las decisiones arbitrales Hay que respetar Los errores también Hay que decir algo Todos nos equivocamos Todos somos humanos Y nadie quiere equivocarse Eso tenemos que decirlo Y bueno pues Mucho éxito Para todos los árbitros Que están acá También saludar A la distancia Que después va a la transmisión Guillermo Medina Que hoy es el El encargado De llevar todo Por parte de la ley Nacional de Paso Profesional Es el comisario Él es Obviamente trabajó En el Cones Hace muchos años Trabajó En el equipo En el Cones Córdoba No sé si le puedo Entonces Se la sabe de todo Y conoce bien El auditorio de Viento Córdoba Oye pues En lo que se resuelve El problema A calentar Todos los equipos Es parte del show También esto Obviamente Hay cuestiones técnicas A veces diría Un muy viejo amigo La tecnología No tiene palabra de honor Así suele pasar Y bueno Ahora están Aquí checando Los detalles Mientras los equipos Preparándose Estuvieron con un trabajo Intenso De preparación De preparación Julio Por supuesto 30 minutos antes Cuando la afición O los que llegan A esa hora Las ven que saltan A calentar Bueno Antes todavía Como 40 minutos Estuvieron haciendo ejercicios Específicos Para la disciplina Atrás de los tableros Movimientos de calixtenia En fin Es todo Un show Desde que uno llega No tan solo Cuando arranca El espectáculo Sino previo Ver calentar A las chicas La verdad Que es un ambiente Muy diferente El que se vive En el baloncesto Sí, totalmente distinto Y por ejemplo De la camaradería Obviamente El tema No sé cómo decirlo El tema Educacional No quiero decir Que los hombres no Pero las mujeres Son muy educadas Mauro Llegan y saludan A todo el mundo Les piden fotografías Y las toman Y eso es un mensaje Para el hombre De cualquier deporte Porque de repente Como que pierden La Y si ya se sienten Este No sé Te voy a mencionar De fútbol Cristiano Ronaldo Y demás No tranquilos Vamos a disfrutar Vamos a meter a la gente Lo que es el deporte Hagan que Que venga más Al auditorio Que venga más Este Que venga más gente Que venga más adeptos Que venga más personas Que de tal edad Porque no Y un bucho Más mujeres Que se ejerciten Porque de repente Nos alejamos de deporte Después de pandemia Mauro Bueno Tú lo sabes Cuántas veces No te lesionaste ¿No? Ninguna Después de la pandemia Entonces Este Bueno Seguimos hablando Les recordamos Que está detenido El arranque de fuego Porque Bueno pues el tema Hay algunos detallitos Que está arreglando Todo el tema De la organización Oye Funcionó bien Lo estuvieron chequeando Todo Todo el tiempo Funcionó de maravilla Si 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 Mientras calentaban Todo estuvo muy bien Justo cuando iba a arrancar el partido El cronómetro hace las suyas Oye Y para la gente Que no tuvo la oportunidad De venir Las adecuaciones Que le están haciendo Al inmueble Y la verdad Muy bonitas Una zona VIP Que está justo atrás De el tablero Que defiende El equipo jalapeño Si Son Eh Cuatro o cinco filas más Pero También En la zona Donde antes Se transmitía Ahí también agregaron Un par de filas VIP ¿Pasen cómo las hacen? Y Bueno las pantallas ¿No? Dos pantallas gigantes Que están En la parte alta Del Del inmueble Sin duda alguna Quedando de lujo El auditorio Benito Juárez Para regresar A sus mejores Momentos deportivos Revivirlos Y tenerlos de vuelta A través del baloncesto Del deporte Ráfaga Decíamos Del equipo Local Me gusta Me gusta el uniforme Por cierto Me gusta el uniforme Se ven bastante llamativos Bueno A Jalapa Ya estamos acostumbrados A verlos Porque pues Jalapa Tiene ¿Cuántos años? Dos años? Un año Segundo año Tercero Segundo año Para Jalapa El primero para Veracruz El primer campeonato De la LNVP Lo ganó el equipo De los Astros Las chicas de Astros De Jalisco Ganándole A las Adelitas De Chihuahua Decíamos Esta liga Que arrancó Por ahí Del año 2014 Después de los Grandes resultados Que se tuvieron En los Juegos Panamericanos Se forma Esta liga En el 2014 A la fecha Se consolidó Perdón Estamos hablando De la Cisnova Que arrancó A partir del año pasado La otra liga Que estaba anteriormente Que era la Liga Mexicana De Baloncesto Profesional Esa fue la que se funda En la temporada 2014 En el año 2014 A la fecha De ahí Bueno Hay algunas diferencias Se separan Directivos Y nace Esta Liga Nacional De Baloncesto Profesional Femenil En su segundo año Y por supuesto Bueno Teniendo El respaldo ¿No? Del Del público Y de la gente Que asiste Con estas franquicias Y decíamos Sobre todo Lo importante Lo que están haciendo Las directivas Las organizaciones Trayendo jugadores De primer nivel Ya decíamos Jugadores con experiencia En las mejores ligas De Europa Jugadoras con experiencia En el baloncesto Universitario Y profesional De los Estados Unidos Que vienen A darle Un plus diferente Al circuito Y por supuesto También un aprendizaje Muy importante Al equipo O a las jugadoras Nativas A las jugadoras Locales Decíamos Este equipo Que conforma Israel Cermeño Muchas de ellas Jugadoras Que ya conoce Que las tuvo En diferentes etapas En selección nacional Mexicana En categorías Juveniles De ahí es donde Empiezan a conformar Al equipo Y bueno Apuntalando Con jugadoras Ya de experiencia De buen recorrido Internacional Claro Fíjate que Bien lo dices Las jugadoras mexicanas Que conoció Jóvenes Muy jóvenes Israel Cermeño Pues hablamos De todas las mexicanas El tema De Abdi Que es una Juega bastante importante Obviamente Ya hablábamos De Alexia Alexia Lagunas También Que dispara Muy bien De tres Es una excelente Ofensiva De por parte Del equipo Rojas De Veracruz Entonces Ya hablabas De Machoco También Que su femena También juega Bastante bien Ellas dos Son jugadoras Importantes Mexicanas Entonces Realmente Que las conozca Por eso Es que abren Un Hagan un equipo Interesante Un equipo Bien ofensivo Praticando con Jessica Lizando En varias ocasiones Parece que ya va a arrancar Ahora sí Mauro Entonces Bueno Pues a ver Quien es la primera Anotadora En este regreso O en este debut Dealtona Rojas Perdón Las Rojas De Veracruz En la vida nacional De Proceso Proceso Allá va Lineta Kaiser Con Queen Dunster El balón lo tiene Finalmente El equipo De los halcones rojos De las rojas De las rojas Atacando con su primer Pelota En ofensiva Y va a venir El primer bombazo Desde la frontera De los tres puntos El balón queda En el ar Y va a ser Balón para el equipo De Jalapa Se rompió La escuadrón para la escuadra El tren Allá viene la respuesta Por parte De las rojas Termina recuperando la bola Finalmente El equipo jalapeño Se quedó en nada La ofensiva Transición rapidísima Otra vez Atacando La quinteta jalapeña Dominando mejor Los nervios De entrada Allá A esa bola A profundidad Que ya Terminó recuperando El equipo De las rojas Moviendo Stacy Ya hace Las indicaciones La marca Y van nuevamente Con Gray Otro intento De larga distancia Por parte De las rojas Será bola Para el equipo Jalapeño Decían Ya apareció Beltrán Esta jugadora Que la temporada Pasada Julio Fue la mexicana Que rompió La barrera De los 100 puntos En la primera temporada En la liga Si no Baila Terminan maltratando El balón En la bola Ya la recupera Cuidado Pierden en la salida Y otra vez Ataca ahí Abajo de la pintura Jalapa Y un paul La inensia ¿No? Bastante fuerte Obviamente La joda De Veracruz Solamente Parece que Chocó con ella Pero no No es el balón Para el equipo Local Y si obviamente Lamentablemente Para el equipo Local Bueno pues Se nota primero El equipo Visitante Que es Jalapa Y Jalapa Muestra Muestra Así como Veracruz Lo que es El desatino Porque viene Nuevamente La pretemporada Con mucha intensidad De trabajo Y pues eso Se nota Pero poco a poco Se van aceitando Para tener Esta regularidad De un juego De un juego De más De más Ahí estaba Betel Ya dejó El equipo De Veracruz Ahí en la frontera De los tres puntos La pelota Abajo De la pintura Ya recupera Jalapa Y viene Una transición Rápida Hay foul Claro El foul Se lo vamos A dar A Lineta Kaiser Algo No le gusta Irrel Cermeño Y sale a dar Sus primeras Indicaciones Está Me parece Cobrándole Factura Julio En los primeros Instantes El nervio Al equipo De las rojas Que quiere hacer No Mauro El trabajo Físico Que no tuvo Obviamente La número cuatro La jugadora Grande De rojas De Veracruz Se nota Porque Obviamente Llega tarde Al momento Tiene que cometer Falda El anterior Jugada Chocat Con su rival Y se nota Bueno está Un punto más Para el equipo Visitante Apareció Silva Roseli Silva Roseli Silva Allá va nuevamente Silva Con el de castigo Bien Se va Al cien por ciento Silva Y vendrá Bola Para el equipo Visitante A mover Los controles A manejar La maquinaria Es la misma Silva Ahí está La número cinco Empiezan los movimientos Ya En la duela Van finalmente A buscar Otra vez Abajo De la pintura Buen trabajo Ahí Girando La nigeriana Oconcuo Esto está Seis a cero Qué bonita jugada No Muy bien Llevada Mauro Trabajó bien Trabajó bien Ahí abajo De la pintura Y giró De gran forma Y después Suelta la mano Nuevamente Intentando Está Shaqeri Pero Sigue cerrado El aro Para las rojas Decíamos Están Ansiosas Seguramente En el debut Es obvio Es normal Es el debut De la franquicia Están haciendo historia Estas chicas Ya mueven Rápido Stacy Y después Bola Que intentaba Poner arriba Lineta Kaiser El balón Será Para el equipo De las rojas Y va Lineta Ahí está Lineta Esperando Los movimientos Ya encontró Circula El equipo De las rojas Van por afuera Buena La penetración Otra vez Todo termina En el tablero Intentó Ahí El equipo De las rojas Y otra vez Se cierra el aro Ahora La que fue Ángela No pudo Ahí Ángela Ahí viene la contra De Jalapa Ahí está Dos puntos más Transición rápida Y otra vez Aparece debajo Del tablero Amy Oconcuo Y deja Dos puntos más Para el equipo De Jalapa Regístrate En caliente.mx Y recibe Mil pesos De regalo Para que empieces A apostar Ahora Caliente.mx Más acción Más diversión Los nervios Siguen a flor de piel Para el equipo De Israel Cermeño El aro Se ha cerrado Para las rojas Julio Tendrán que ir Bajando los decibeles Tendrán que ir Bajando el ritmo Ellas Agarrar su ritmo En la duela Para empezar A desplegar su baloncesto Lo que les indica Cermeño Oye Fíjate que Cermeño Mauro Es Es un Tiene una personalidad Muy Muy tranquila Tú lo ves Y bueno Tú lo ves muy relajado Y demás Es muy exigente Es un entrenador Que realmente Se enfoca mucho En la presión Al rival Y eso es lo que le pide A sus jugadoras Intensidad Pero que te puedo decir Jessica Recién te comentaba Algo muy similar Es exactamente Algo similar No es Jessica Es igual manera Le gusta Que la jugadora No pare De presionar al rival Que vaya grito Que vaya o corra Entonces por eso Que se comprometan Bastante Bastante bien Entonces al momento No quiero ni pensar De qué manera Están Invitando a sus jugadoras Para que Invitan más presión Y vaya menos Y del otro lado Controlando mejor El arranque De partido Jalapa Sentadas Relajadas El equipo visitante Mostrando hasta el momento Temperamento Y nervios De acero Tendrá que ir dominando Eso El equipo local Si quiere ir saliendo De este arranque Gris Que ha tenido El equipo De las rojas Moviendo ya Aparece La jugadora Número 3 Aquila Betel Va por afuera Aquila Después buscan Ahí abajo De la pintura Taladrando Aparecen los primeros Dos puntos Por Lineta Kaiser Pues ahí entró ya En la historia Lineta Este equipo Femenil Trabajó bien En la pintura Y terminó Encontrando Y después viene La respuesta De Jalapa El balón Lo recupera Lineta Y avanza ya El equipo De las rojas Alexa González Manejando Los controles Ya aparecen Los movimientos Y van nuevamente Con Aquila Betel Ahí está Aquila Busca Entrar a la pintura Va a ser difícil Pasa muy bien Y después En la remolcada Aparece Otra vez La jugadora Número 24 Del equipo Ángela Topkus De los halcones Estupendo Apareció atrás Remolcando Ángela El juego Está 8 por 4 Sigue ganando La visita Pelota Para El equipo Jalapeño Bien trabajando Y después Hay foul Por parte De Lineta Vendrá A ejecutar Amiokonkwo Julio Este jugador Nigeriana Yo no la había No la había visto Jugar La verdad Es muy rápido Es muy rápido Obviamente Es una ofensiva Totalmente Ya lo vemos Con las Las acciones Que ha llegado Hasta el momento Y bueno Va a la línea Allá va Ami Bien Ya está El 50% Se quiere ir Con el botín Completo Desde los tiros De castigo Oconkwo A ver Si lo consigue Si Y se va Con el botín Completo Que bien Me gusta el estilo Que tiene Para soltar La pelota Como Se le ve La técnica Definitivamente Oye Saludos Alberto Domínguez Y ahí Ataca Que buena Que buena Lineta Kaiser Que consigue Dos puntos Más Ahorita Ahorita Vamos Con los saludos Ataca El equipo Jalapeño Van ahora Desde la frontera Los tres puntos Empieza A mover Y a exigir Los movimientos Decide En la penetración Buena jugada Y un foul Me parece Sobre Roseli Silva Precisamente Silva Como Se disculpa Con el señor De la limpieza Eso es lo bonito Del deporte Obviamente La camaradería Siempre va a haber golpes Y no va a haber roces Y bueno Se disculpa con él Y eso habla Realmente muy bien De Silva Que va a la línea También Vendrá ahora Silva A buscar En el tiro De castigo Rebelde La bola En el aro Y ya viene La transición Por parte De las rojas Aparece buena La penetración Van por fuera El jumper Termina fallando Ahí finalmente Lineta Kaiser Hay un foul Será bola Para el equipo De las rojas Hay un tiempo Fuera Julio Ahora si Saludos Lo que gustes Adelante Fíjate que Nos llama la atención Porque con Alberto Domínguez Una vez Platicamos contigo En Radio Televisión De Veracruz Hace algunos años Con el famoso Miguel Rocha Que por ahí anda Por ahí anda Miguel Con Giovanni Morón También Que tenemos Saludos Hay muchísimos Veracruzanos Ya en tierras Canadienses La invasión Ya empezó Y ellos No se han dado cuenta Hay mucho Jarocho Mucho Hermano Veracruzano Allá en Canadá Saludos A todos ellos Oye Se le abrió Por fin El aro Al equipo De las rojas De la mano De Lineta Kaiser Decíamos La jugadora De experiencia Que tendrá Que ir Pesando También Conforme vayan Transcurriendo Los minutos Aún quedan 4.55 Por jugarse De este primer periodo 12 por 6 Está ganando El equipo De Jalapa Está haciendo Un buen trabajo Sobrio Sólido Empujado Por Ami Oconcuo Decíamos De Paula Beltrán Es una jugadora Que se convirtió Histórica En la primera temporada Julio Muy buena jugadora La primera mexicana En conseguir Más de 100 puntos En la temporada 2022 Ella ya con experiencia En la liga mexicana De baloncesto profesional Con las lobas De aguas calientes Ya mueve El equipo De las halconas El equipo De Veracruz Lineta Va Por afuera Donde Intentan nuevamente Lineta Está abajo De la pintura Y termina Regalando Dos puntos más Apareció otra vez Lineta Ahí Buen movimiento Que hace Cuando va a apoyarse Por afuera Me parece que era La número 3 La que estaba Ahí cerca Aquí la Betela Vuelve A encontrar Y terminó Facturando Dos puntos más Y después Está Chacaray Ahí Bajando El ataque De Brianna Jones La bola La mueve El equipo De las rojas Hay espacio Hay oportunidad Viene el bombazo Termina fallando Intentó A la distancia Alexa González Y después aparece Atrás Llegando bien Aquí la Betela Encuentra Dos puntos más Para el equipo De Veracruz La respuesta Es por parte De Jalapa Ahí está La nigeriana Abajo de la pintura Y vuelve a ganar El remoto Y vuelve con fuerza Se vuelve a levantar Y deposita Dos puntos más Y es un foul Para el equipo De Jalapa Ya lo fíjate Mauro Esas jugadas Habla del poder De la fuerza Que tiene Que obviamente Quien ha jugado Un poquito De baloncesto Sabe Lo complicado Que es el ritmo De subir Bajar Y esta jugada Que es en dos tiempos Hace su remato Dispara largo Se la tapan La recupera Inmediatamente Anota Y le cometen falta Entonces eso habla Por eso decía yo Que me llama mucho la atención En la técnica Y la forma de jugar De la nigeriana Acá viene Amy Bien Amy Se va Con el tiro De castigo 14 por 10 Gana El equipo De Jalapa Moviendo ya Aquí la Betel Bien Encontrando Ese pase El movimiento Fue De Stasha Cari El balón Termina A un costado Va a mover El equipo Nuevamente De Las Rojas Y lo va a hacer Precisamente Kaiser Ahí está Lineta Y trabaja bien El equipo De Las Rojas Están Rodeando El perímetro Ya encuentran El movimiento De Alexa González Alexa Se mete en problemas Y después viene Tompkins El jumper Lo termina Fallando Ya recupera La salida El equipo De Veracruz Nuevamente Foul Claro que sí Lo reconoce Roseli Silva Terminó dañando Ahí El despegue De Lineta Kaiser Que iba ya Buscando los cielos Julio Oportunidad Para el equipo De Veracruz En tiros de castigo Eso Habla de la presión No Mauro O sea Están buscando Que el rival falle Obviamente Lo consiguen Y también La defensa De Jalapa Se recupera Y bueno A pleno de cuentas Cuando meten falta Y van precisamente A buscar a matar Desde la línea Pero la verdad Hasta el momento El enfrentamiento Muy bien Y Mauro La gente Lo estás disfrutando Y nosotras también Ahí está Lineta Falla el primero Se va a ir O va a intentar Irse al 50% Lineta Kaiser Allá va nuevamente Allá va nuevamente Con el intento Si se va Al 50% El juego Está 15 por 10 Sigue arriba El equipo Jalapeño Silva Moviendo los controles Intentando Encontrar su ritmo Nuevamente El equipo De Jalapa Ahí se estaba Metiendo en problemas Termina saliendo bien Laura García Y después Van por afuera Buen balón subterráneo Abajo de la pintura Tiene que salir De zona complicada Van con Ami Hace el jumper Termina fallando Y recupera ya El equipo De Veracruz La transición Intenta ser rápida Buen balón Abajo Y después Termina fallando Este Shikari Y ahora viene Jalapa El partido Empieza a subir De ritmo Silva Abajo de la pintura Foul Intentó Entrar como flecha Ahí Rossell y Silva La terminan bajando Vendrán Oportunidad Para el equipo De Jalapa Movimientos Vemos que ingresa Abdi Jicotenca La jugadora mexicana Y también La número Cinco Mauro Que ya llegó El miércoles Por la noche Y la presentaron Al día siguiente Obviamente Ha tenido Muy poco tiempo Les comento Exactamente Donde La línea Silva Y anota Mauro Ya está Entonces Moviendo Su banca Cermeño Ahí viene Silva Termina fallando El rebote Lo baja Tompkins Y después Hay bola de dos Dice el referee Fíjate que los movimientos Que se hacen en el baloncesto Pues son muy distintos A otros deportes Porque Tiene que ver mucho Con las lesiones Bueno en el béisbol También se opera De alguna manera similar Se registran Entonces Salen de repente Yo me refería Begoña Que recién llegó De hecho Fue presentada De repente Te decía yo Mauro Que estoy decidiendo Los entrenamientos Y de repente La vi Y no la conocía Que buena jugada Ahí está Tompkins Se levanta Consigue dos puntos más Aparece Ángela Tompkins Se acerca El equipo De Veracruz Silva Moviendo los controles Moviendo la maquinaria Y tiene que poner A trabajar a todas Ya lo hace Empiezan los movimientos Aparece García Allá va finalmente Sigue metiéndose En una zona Difícil Y van A donde intenta Ponco Ahí está la nigeriana Va por fuera Finalmente Perdón La nigeriana Se le terminó Cerrando el camino Y después buscó El pase por afuera Lo terminó errando Y se le fue la oportunidad Al equipo de Jalapa Julio Claro Fíjate que les dieron Descales Y decíamos Las dos jugadoras Que ingresaron En lugar de Alexia Lagunas Que buenamente Les da un poquito De descanso Y también A la número 4 Que realmente decíamos Le pesa Que no tuvo Pues trabajo Este Porque tuvo Parada muchísimo tiempo Me refiero A Kaisers ¿No? Lineta Que es la jugadora Importante La fuerte La querida Ella es la que une El equipo Yo voy a decir Que generalmente Es la que La presentación Si la siguieron Ella es la que Llamaba a todas A que gritaran A que Llamaban roja Roja Como lo hace El buen Pallo Pallo Castillo Entonces ya vemos Que van debutando Los jugadores Faltan algunas más Quiero comentarte Que por ejemplo Hay una jugadora Que estuvo Practicando Como titular Hace unos días La única mexicana Decíamos Entró Alexia Lagunas Pero estuvo trabajando Es Asil Muñoz Y Veracruz Hace los movimientos Y Salmeño Porque conoce bien A las jugadoras Conoce bien al rival Y hace esos ajustes Sobre la marcha Es el tema Del coach Y en este caso Del asistente Que es Jessica Y ahí el equipo De animación De las rojas De Veracruz 2.15 Por jugarse De Este primer periodo 16-3 Nos dice el electrónico Favorable A la visita No ha perdido el hilo El equipo jalapeño Sigue con la ventaja Se ha mostrado Sólida Defensivamente Y Veracruz Que decíamos El equipo de rojas Con esos primeros minutos Donde terminó pagando La factura Del debut Se le cerró Por completo el aro Hasta que apareció Lineta Kaiser Para convertir Los primeros puntos En la historia De la franquicia A mover ya El equipo De Veracruz Aparece El movimiento Aquila Allá va La número 3 Sigue bien Se pone debajo De la pintura Gira de buena forma El rebote Ya lo controla El equipo jalapeño Y después Silva A intentar Mover los ritmos Empiezan los movimientos García Intenta desde la frontera De los 3 puntos Termina fallando El rebote Ya lo baja Tompkins Y la transición es Para el equipo De Veracruz Aquila Betel Esta que también Tiene un currículum Muy interesante Con mucha experiencia Y recorrido En el básquetbol Femenino internacional No se anima Parecía que él se enseñe Y después Buena jugada Con la penetración Termina fallando Encontró el espacio Terminó entrando A la distancia Me parece Que fue Tasha Cari Parecía que iba a ir Julio Con el intento De 3 Desde la frontera Pero vio que se le abrieron Las compuertas Y decidió ir a atacar El aro Si son esas jugadas En el baloncesto Pues se ven espectaculares ¿No? En los movimientos Y demás Y bueno Va a ser Una buena notación Pero realmente El rival Se le toca Enfrente Y vamos Nos falta Ahí está la bola La vuelve a recuperar Cari Y después viene El intento Desde larga A distancia Por parte De Adli Kikotenka Y llega Me parece Que fue Tasha No es Oíte te digo Oíte te digo Tasha Caray Efectivamente Dos puntos más Y para Tasha Caray Ataca El equipo De Jalapa Ya solamente Un punto Y vuelve A perder la bola Y puede Igualar Y marcar Diferencia Veracruz Lo hace Aprovechando Los errores Aquí la Betel Y ya le da La vuelta El equipo De Veracruz 17 por 6 Se va a acabar Este primer cuarto Menos 40 segundos Sigue Silva Paul Si Hay una Violación Me parece De Silva Digamos El equipo De Fallo Castillo No Esto como Se recuerda En el tema Del básquetbol Baroneí Con Alcone Vendrá a mover El equipo De Veracruz Lo hace Abdi Jicotenka Con Tasha Ahí está No es Aquila A la distancia Tiene un ligero Parecido Con Tasha Aquila Trataba De encontrar Tompkins Resbala Y ya mueve Los controles El equipo Jalapeño Están en la frontera Aparece Amy Intenta La nigeriana Y termina Conectando Sacó Ese dardo Larguísimo Que se incrustó En el aro 19 por 17 Vuelve a tomar La ventaja El equipo De Jalapa Se va a morir El primer cuarto Recupera Otra vez La visita Y se pelea Con todo El aro Parece que Lo quiere dominar Jalapa Para cerrar Este primer periodo Dos puntos Más Que buena Que buena Parte de Laura García Que buena Que buena Que muy buena Un buen cierre De hoy Primer cuarto Mauro Porque obviamente Este Jalapa Apretó Apretó Presionó Para que comitieran El error La pierde Jiko Tenkat Y bueno Pues viene La foesiva Y vamos Dos puntos Más Y a mí me llama Mucha atención Otra vez La jugadora Nigeriana La verdad Que tiene Una técnica Excelente Vamos a Pausa Y volvemos Entra en Caliente.mx Acuesta Que los mejores monos Ganan Y responde Tu río Fácilmente Con retiros Rápidos Caliente.mx Más acción Más diversión 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 ¡Gracias! 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 Y vaya a mover Julio el equipo de Jalapa Sí, fíjate que obviamente le dan descanso a la número cero, ¿no? La nigeriana Ami Okonoko Fíjate que yo te decía, te iba a decir hace un momento Cómo se acomodó, inmediatamente se ve cuando dispara Que va a meter la de tres, realmente es una excelente jugadora Otra vez allá va el intento larguísimo, termina fallando El rebote se fue, va a ser para el equipo de Veracruz Abdi, Jicotencal Esta Laura García que hizo una carrera añeja en el baloncesto francés Siete años jugó allá en la liga francesa También una liga importante Y por supuesto en la liga endesa Allá viene el intento, desde la frontera de los tres puntos El rebote lo recupera el equipo de Jalapa Y la transición es rápida, ya están en zona de ataque Y nuevamente debajo de la pintura intentaba Jessica Torres elevar, se la terminan bajando Hay foul Y vendrá oportunidades de la línea de castigo Para el equipo visitante Estaba viendo los reclamos precisamente de Cermeño Y de Iñez, que para ellos no era falta Y obviamente los de Jalapa van a decir que sí Y siempre lo que te decía, el tema del arbitraje Que siempre va a ser criticado Siempre Sí, sí Y bueno, para los que marcan en su contra Pues les molesta Y a favor pues no No nos quejamos Es normal Qué bonito uniforme de Jalapa Está bonito Elegante Termina fallando En el primer intento La jugadora Jalapeña va a intentar irse al 50% A ver si lo consigue Sí Finalmente Lo hizo Y ataca ya El equipo De las rocas Aquila Espera los movimientos Va por dentro Sigue Aquila Encontró un pasillo Tiene que ir por afuera Viene el intento De larga distancia Efectivo Son dos puntos más Dos puntos más Para Kaiser Y después otro intento La reacción es rápida Sí Fue me parece García La que terminó ahí Empujando dos puntos más Facturando dos puntos más Para el equipo de Jalapa 22 por 19 Kaiser Ahí empieza a trabajar abajo de la pintura Y lo hace con su corpulencia Y terminó Ganando y metiendo en problemas Aquin Aquin Don Stauder Como los choques físicos La defensiva y la ofensiva Como cuando chocan Se ve espectacular Y obviamente La jugada vistosa Que todo el mundo dice Bueno, ¿qué se va a marcar aquí? Y siguen ahí El diálogo de las jugadoras No se intimida La jalapeña Con Tomkins Está grandota Paola Beltrán La que Tenía cerca Algo le dijo a Tomkins Y después Tomkins Hacía movimientos muy gráficos No se chicó, ¿eh? No, no, no Está poniendo interesante A 22 por 19 7 a 59 Por jugarse del segundo periodo Ahí vemos A Israel Cermeño Que ha tenido oportunidad De dirigir en dos mundiales Con selecciones mexicanas Con límite de edad De ahí Precisamente Este conocimiento Que tiene En el baloncesto Con límite de edad Es donde fue Trabajando Con muchas De las jugadoras Que hoy tiene a su cargo Con el equipo de Veracruz Sí, fíjate que Precisamente El tema de Cermeño ¿No? Cómo conoce A las jugadoras mexicanas Y el tema de la liga A todos los equipos Obviamente Los obliga Por decir una manera Obviamente Porque además El traer jugadoras Extranjeras Ayuda al crecimiento De la misma liga Tú decías precisamente Los países en que han jugado Y demás Es un crecimiento Es un Te ayudo Me ayudas ¿No? El hecho de que vengan Las jugadoras Que dejen Escuela Para las jugadoras mexicanas Y vamos ahí Como creciendo Todos poco a poco ¿No? Y realmente Las jugadoras mexicanas Son de muy buen nivel Que realmente Jugan muy bien Que empujan bastante bien Que son también Con proyección Tú decías Algunas que han tenido La oportunidad de salir Y demás Pero Cermeño Las conoce tan bien Que con los ojos cerrados Tú dices Bueno La mexicana Que está aquí En Veracruz Es porque tiene algo ¿No? Por eso yo decía De Alexia Lagunas Yo le tengo mucha fe A Alexia Lagunas Porque La he visto entrenar Y sé cómo Cómo se comporta Precisamente En el momento De jugar La ofensiva Ahí está Recuperando El equipo De Xalapa Que ya viene Con la transición Rápido E intentando Buscar la distancia El jumper Termina fallando García Jugadora Veterana Veterana De mucha experiencia 41 años De la española Abdi Ahí está Jiko Tenkal Se le cierran Los espacios Encuentra Astasha Va por adentro Va por afuera Y después termina Penetrando Y hay un foul El foul fue de Queen Me parece De Don Stauder Y vendrá Oportunidad Para el equipo De Veracruz Desde la línea De castigo A intentar Estar Aquila Betel Ahí está Precisamente Es Estasha Carey Va a intentar Irse Al 50% Estasha Se va Al 50% 22-20 Se sigue ganando Jalapa García Allá va la española Le zapan la bola Queen La recupera Y la deja nuevamente En García Que ya está En la zona En la zona De la pintura La terminan bajando Pedía un foul Va a ser bola Para el equipo Jalapeño Allá los coach Atento Siguiendo El duelo La defensa Ya mueve El equipo De Jalapa Queen Intenta penetrar Pero la bajan Recupera Abdi Jicotencal Se estaba metiendo En problemas Ahí El equipo De Jalapa Vendrá La bola Precisamente Para la visita Que va A mover Paola Beltrán Ahí está Beltrán Encontró ya A Padilla Avanza Padilla Intenta Desde larga Distancia Soltó Todo el brazo La bola La tiene Aquila Y después Va con Abdi Jicotencal Exige los movimientos Quien se acerca Se alejan Todas Ahora si van Finalmente Con Aquila Ahí va por adentro Aquila Ya está En la zona Peligrosa Brinca Terminó conectando Ahí A Lineta Kaiser Iba decidida Y después Cuando se le cierran Las puertas Aparece un costado Lineta Y le deposita Dos puntos más 22 por 22 Ataca Jalapa El gancho Termina siendo efectivo Por parte De Erika Gómez Estaba metiendo En problemas Y sacó Prácticamente De la nada Ese tiro Que terminó Encontrando Dos puntos más Por el equipo De Jalapa La respuesta Es por parte De Lineta Falla Y viene Silva Acá está Rossellis Sigue con velocidad Partiendo La duela Finalmente Hay un foul Ofensivo Será bola Para el equipo De Veracruz Julio Si fíjate Oye Quiero que comentar algo Para que estemos muy atentos todos Hay una regla Que se Que desde este torneo Se estipule ya Cuando haya O veamos todos Una jugada muy dudosa Muy complicada Se encierra la pantalla Porque hay dos pantallas Aquí En los dos En las dos aros En las partes de atrás De los aros Pero cuando haya una duda El El Árbitro Principal Más Aparece Desde larga Distancia Alexa González El juego El juego se pone 24 24 Silva Y va otra vez Por afuera Y después se pone Abajo de la pintura El equipo de Jalapa Intenta otra vez La penetración Salen de la zona caliente Zona complicada Zona de gigantes Donde ya Queen no puede Con el rebote Y la transición Es rápida Por parte Del equipo de Pero bien Silva Recuperando Recontrando esa bola Y va partiendo Duela Y le tienen que bajar El ritmo Normalmente van con El tiro de larga distancia Desde la frontera De los tres puntos El rebote ya lo baja Estasha Cari Y Cotencal Va nuevamente Con Estasha Estasha Terminó con Lineta Ahí están ya Los movimientos Se muestra Precisamente Abdi Y van para afuera Y otra vez El jumper Termina fallando Y otra vez Intenta ahí A base de fuerza Está Shackari Se da bola Ahora se termina Lo que estaba Platicando Para que estemos atentos Cuando hay una jugada dudosa El árbitro principal Va a agarrar el micrófono Y va a decir A toda la gente Que los que estamos aquí En el auditorio Y los que nos están siguiendo También en la transmisión Que se está marcando Se va a estipular Tipo NFL Para que tengamos una idea Y no nos sorprenda Ahí viene Estasha Cari Ahí está Estasha 25 por 24 Ya está arriba El equipo de Veracruz Es la primera vez ¿Verdad Mauro? En el juego La segunda La segunda Y vendrá otra vez Estasha Se va al 50% El rebote Lo tiene Kaiser Otra vez Va con Estasha Abajo de la pintura Termina Rebotando esa bola Y viene la transición Rapidísima Por parte de Jalapa Y un foul Que buena reacción De la fotógrafa Evitó el golpe en el rostro Ese balón Hay un tiempo fuera Pues bastante interesante El juego Mauro Y bueno Pues realmente Seguimos Seguimos disfrutando Este enfrentamiento Bueno Regístrate en Caliente.mx Y recibe Mil pesos de regalo Para que empieces A apostar Ahora Caliente.mx Más acción Más diversión Ahí están las bancas 4.55 Por jugarse Este segundo periodo Está arriba Las Rojas de Veracruz Solo un punto 25 por 24 Ha destacado El trabajo De Lineta Kaiser Sobre todo En la ofensiva Ha destacado A Lineta Kaiser Y por el otro lado Lo que ha hecho Amy Okonkwo Que también A la ofensiva Ha estado intratable La nigeriana Seleccionada Por su país Amy Okonkwo ¿Cuántos años tiene? Es muy jovencita Amy Pero como dicen En la forma De agarrar el taco Es como Se ve que es Estragón No es que se le ve O sea tú la ves Y en la forma De trotar Se ve que es Una gacela Para empezar Es una jugadora De poder Amy Okonkwo Y lo ha mostrado Hasta el momento Ha destacado Para el equipo De Kalapa No ha hecho De gran forma La nigeriana Que con la selección Nacional De nigeria Logro clasificarse A los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Y conseguir La medalla De oro En el FIBA Women's Afro Basket Efectuado En el 2021 Esta Oconco Ya está de nuevo Alexia Lagunas En la duela Está adentro Y pues a ver Que tal Allá va precisamente La nigeriana Termina depositando Dos puntos más A su cuenta Personel 26 por 25 Ahora está arriba Jalapa Stacy Y va con Kaiser Lineta El trabajo Es pegajoso Defensivo Por parte de Quinn Y otra vez Van a circular La bola Quien se anima Finalmente Va desde La larga distancia Falla Chicotenca Se presionó Me parece un poquito Addy Y la transición Es rapidísima Por parte de Jalapa Pero ya regresó Y recuperó Rápido Lineta Y después Esa ansiedad Aquí Termina perdiendo La bola Precisamente Kaiser Cuando estaba Arrancando Tompkins Ahí se equivoca La número 4 El equipo De Veracruz Vete que te decía yo Precisamente Lo de Alexia Lagunas Que va bien Muy bien En la ofensiva Y bueno La defensiva Roba ese balón Y bueno Lamentablemente Pues ahí Kaiser No tiene una buena salida Y pierde la pelota Intenta El equipo De Jalapa Ahí moviendo bien Y va por adentro Y después Va por afuera Termina Encontrando Paul Paul Abeltrán Hizo un par de amagues Que iba por adentro Pero resultó Que siempre No Ahí terminó Encontrando Bola para el equipo De Jalapa Y ahí está el coach Algo le dice Al referee Vendrá entonces Bola para el equipo Jalapeño Ahí está la grandota Y después viene el tiro Muy forzado Terminó allá Rebotando La bola va a ser Para el equipo De Veracruz De Veracruz Se acerca Alexa González Ya deja Encare Y después Con Kiko Tenka Ella es la que va a manejar Los controles Aquí viene Abdi Empiezan los movimientos La primera Que aparece Ahí Intenta hacer La pantalla Kari Y después Kaiser Otra vez Con Kari La colección Es buena Y dos puntos más Para Astasia Kari Aparece Astasia Fali cuenta Terminaron Cometiéndole Foul Después de esa Buena bola En la que ubicó Kaiser Astasia Vienen los puntos Y el foul Para el equipo De Veracruz 27 por 26 Está ganando Las rojas Y vendrá Kari Con el tiro De castigo Muy buena Entrada En el auditorio Benito Juárez Y se va Con el botín Completo Estasia Kari Y vendrá A mover El equipo Licitante 28 Por 26 3-41 Por jugarse En el segundo periodo Acá lleva Silva Le cierra El camino Pero lo intenta Abrir Y lo hace De buena forma Silva Termina fallando Y después El rebote Ya se lo devora Kaiser Y Kiko Tenkal Encontró Por afuera Y después Buena bola Abajo Estupendo Aparece Tompkins Estupendo Servicio De Alexa González Terminó Encontrando Sola Y su alma Tompkins Que pone Esto 30 Por 26 Intenta Jalapa Cortar Distencias Ahí picoteando Bien la bola Y después Quinn Abre Viene El disparo Adentro Apareció La experiencia Por parte De Laura García 30 Por 28 Bien Kari Abajo De la pintura Que bien Que buen movimiento Terminó Encontrando El espacio Abajo Del aro Y después Falló Julio Si Fíjate que Parecía Que se le podía Dar No lo consiguió Y bueno Pues ahí vemos Los movimientos Fíjate que Se está peleando Bastante fuerte La pelota Eso Es lo que le gusta A la gente De Veracruz Mauro Y no solamente El equipo Jarocho Si un equipo Visitante Que también Se está mostrando Bastante Bastante Por cierto Quería comentar En una parte Del auditorio Está sentado Roberto Alvarado Quien es El propietario El aficionado Número Uno Del equipo Rojos De Veracruz O rojas De Veracruz O sea también El señor Blanchet Que es el presidente Probitario De Alcones Jalapa Y está Alonso Zaguirre Lo recuerda seguramente Ahora que buena Otra vez aparece García Con ese jumper Larguísimo Limpio Terminó encontrando Dos puntos más 30 por 30 Y mueve ya González Y después Kikotenka La isla que empieza A mover los controles Abdi Se da El espacio Después Fas Circulan En el perímetro ¿Quién se anima? Van con Abdi Tiene que buscar Adentro de la pintura Se pone abajo Termina depositando No Bien Apareció Quinn Y la transición Es rápida Por parte de Silva Y va por afuera Silva Y viene el disparo De larga distancia Adentro Conexión larguísima Que encontró otra vez La española El juego se pone 33 por 30 Ahora está arriba Jalapa Toma y Daca Hasta el momento No han decepcionado Los equipos veracruzanos En la apertura De la Liga Nacional De Baloncesto Profesional En este Partido número uno Aparece González Bien Alexa con mucha tranquilidad Encuentra dos puntos más 33 por 32 Un minuto por 17 Es lo que le resta Este segundo periodo García Ahí está la experimentada Española Y después va con Quinn Y pone La bola abajo de la pintura La circulan rápido Para intentar esto Precisamente En el espacio Y otra vez Lo termina Aprovechando Es Castañeda Perdón La número 20 A la distancia Le veía yo El número 10 No, si es la número 10 Perdón García Como esas canastas Que se disfrutan Otro disparo Empezaron los bombazos Una por una Ahora fue Tompkins 36 por 35 Se prendieron las luces Sonaron las alarmas Y empezaron a volar Los teledirigidos Por todos lados Julio Desde larga distancia Empezaron a volar Los bombazos Quinn Se levanta El jumper Termina fallando Pero el rebote Lo vuelve a tener El equipo de Jalapa Y termina depositando Dos puntos más Jones 36 por 35 Y se va a terminar Este segundo periodo Que ha sido intenso Decíamos Julio No han decepcionado Hasta el momento Ha sido un buen juego Mas Intentaba conectar al frente Ya no logró Encontrar el movimiento Por parte Está Shaqari Fíjate que bien lo dices Llega un momento Que los dos equipos Están bien aceitados Y parece que Empiezan a notar En este caso Jalapa Y viene Veracruz Y responde Entonces eso hace Que el deporte Ráfada Sea más Precisamente A lo que estamos refiriéndonos Y venir en el vuelo Y entró La histórica Masoco Masoco Foul sobre Silva Vendrá oportunidad Para El equipo De Jalapa 38 por 35 4 segundos Por jugarse Intentará Rosely Silva Efectiva Y ya está El 50% Y Rosely Silva Se va A llevar el botín Completo Vamos a ver Si lo hace En esta segunda oportunidad 39 por 35 Y si Se va Al 100% Silva Desde el tiro De castigo González El trazo largo Para Masoco Mete El disparo Falla Y se termina Este segundo periodo 35-40 Está ganando El equipo De Jalapa Vámonos a corte Mauro Y regresamos Vamos a platicar Bueno Cuando llegue A la zona De palco Con Alonso Izaguirre Que lo conocemos Bastante bien Vamos a corte Y volvemos Entra en Caliente.mx Acuesta con los mejores momios Gana y dispende tu dinero Fácilmente Con retiros rápidos Caliente.mx Más acción Más diversión Más diversión X Más diversión CHG Consultores Continúa consolidándose Como uno de los despachos Más importantes del país Incrementando su sólida presencia En toda la República Mexicana Entra en Caliente.mx Y disfruta de los mejores juegos de básquetbol Sigue cada punto por live streaming Con resultados en vivo Apuesta con los mejores momios Gana y dispone tu dinero fácilmente Con retiros rápidos Descárgala Regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx Más acción, más diversión ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entra en Caliente.mx Acuesta con los mejores momios, gana y dispende tu video fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx Más acción, más diversión. Más acción, más diversión. CHG Hospitales celebra con orgullo su primera década de vida. Consolidándose como uno de los referentes del grupo en calidad, servicio y calidez de atención. Ch steht en Caliente.mx Interesоре.mx B引ilipo.mx Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En la cancha. Claro. Yo vine a hacer una supervisión durante la mañana y como decías, todavía se veían pantallas abajo, las pizarras, los tableros. Pero bueno, creo que todo esto muestra la gran organización que tiene el equipo de halcones rojos, no? Y que pudo sacar el compromiso. Obviamente tú, como te digo, hay todavía cosas que se tienen que mejorar y se tienen que, pues, cuidar mucho en el aspecto de que no vayan a fallar, no? O sea, como las fallitas que tuvimos el día de hoy en el arranque Pues bueno, se entiende, es el arranque de una plaza nueva, es un proyecto nuevo Y pues bueno, vamos a seguir trabajando, ¿no? Para mejorar la experiencia Ya para la experiencia, agradecerte muchísimo que hayas subido hasta acá En Jalapa, antes de arrancar el campeonato hubo un tema de arbitraje, ¿no? Tuvieron ahí, se acercaron con el arbitraje ¿Algo que tengan para acá, para Veracruz? ¿Algo que nos adelantes? Bueno, de hecho, ese trabajo lo hacemos en la mayoría de las sedes Venimos haciendo esa labor Obviamente no se consideró el puerto Porque todavía no se tenían las instalaciones aquí del autor Ese tipo de trabajos son con el afán de seguir mejorando Y consolidar nuestra liga femenil Es nuestro segundo año, nuestro primer año fue histórico Y pues bueno, esperemos que superemos las expectativas que tenemos para esta segunda edición Te agradezco mucho, Alonso, obviamente, Mauro Sandoval Gracias por estar con nosotros Nos vemos más a terminando el juego Gracias Ahí está Alonso Izaguirre recordando Lo jugaba por acá con los del equipo de Alcone Rojo de Veracruz Y pues ahora le toca estar del otro lado, Mauro Y ya el último periodo, ¿no? Ahí está el gran Alonso Izaguirre Bien recordado por la afición veracruzana 54-48 Ahora sí vendrá el momento para que Jalapa tome distancia Veracruz empiece a cortar porque si no Ese hilo se le va a ir muy largo Y le va a ser imposible Ataca el equipo de Jalapa Ocuanko Amy Iba nuevamente El intento larguísimo por parte de la escuadra visitante Fue Jones la que terminó encontrando 57-48 Betel Entonces Jaday Ahí está, gira Buen movimiento para alejarse Y después se encuentra dos puntos 57-50 El punto es estar cada vez más cerca Punto C-H-G Infraestructura en movimiento Ataca Beltrán Allá lleva Los controles Bien esconde La bola Y después Encontró a Jones Que mete El tiro largo Termina Encontrando nada Betel Arranca muy presionada Lo estaba Encimando Ahí Beltrán Ahí foul Va a hacer bola para el equipo de Veracruz 8-42 por jugarse Vendrá oportunidad Final entonces Para El equipo local Son 7 puntos La diferencia Begoña Ahí está Fass Una de las jugadoras mexicanas Con una trayectoria Importante y respetable En el baloncesto universitario De los Estados Unidos Abiter Intenta de larga distancia Recoge Tompkins El rebote Vuelve a fallar El equipo De Veracruz Foul A mover el equipo de Jalapa Son 7 la diferencia Julio 8 minutos Con 28 segundos Aquí puede empezar A marcar el camino La quinteta Jalapeña Silva Allá va Roselis El movimiento Es de la española García Ahí está La veterana Que va por afuera Termina rodeando El perímetro Con Jones Pica bien la bola Y después de atrás Ocunco Encuentra El movimiento Por parte De Betel Le terminó cerrando El camino Hay foul Y vendrá La nigeriana Desde el tiro De castigo Ha hecho un gran partido A Cunco El foul lo terminó Cometiendo La ex jugadora De las Panteras De Aguascalientes Aquí la Betel Que justamente En la primera temporada De la liga femenil Estuvo Con las Panteras Y ya en esta Con el equipo De Veracruz Caliente Punto Mekis Patrocinador oficial De la liga LNVP Te trae el marcador En vivo Rojas de Veracruz 50 Jalapa 58 Ahí está 59 Ocunco Termina Facturando un punto más 59 50 Y mueve Ahora Abdi Chicotencal Allá va Abdi Fass Está cerca Empiezan los movimientos Y van por arriba Buscando demasiado largo A Betel No hay conexión Hubo cortocircuito En la jugada Y le recrimina Ahí Betel Y se molesta El coach Hermeño Con Chicotencal Decíamos Las conoce muy bien A estas chicas A Abdi A Masoco Trabajó con ella En selecciones Con límite de edad En nuestro país García Después con Jones Recoge otra vez Ahí Jones Ese rebote Y García intenta De larga distancia Se encienden las luces Suenan las alarmas Y termina Saqueando ese Teledirigido La española Que hace pedazos El aro de Veracruz 62-50 Empieza a crecer La diferencia Empieza a marcar El camino El equipo de Jalapa Chicotencal La transición Es rápida Y después llega De atrás Ahí Begoña Y termina ganando Ese rebote Y termina consiguiendo Dos puntos A puro poder Begoña Fass Julio Sí Realmente Mucho mucho poder Y obviamente La distancia Son 10 10 puntitos Mauro Y obviamente Ya la banca Del puerto Las rojas De Veracruz Están preocupados Ahí Queen Terminó Encontrando con eso Jumper Dos puntos más 64-52 Exige ya Los movimientos Abdi Chicotencal Aparece Trompkins Cuida bien la bola Y va a buscar A Fass No Pierde El balón Veracruz Lo estaba recuperando Queen Pero avanza Estaza Intenta con el bombazo Larguísimo El rebote lo vuelve a tener Queen Y viene la española García Aquí está Laura Se da su tiempo Ataca el aro No Ahora sí se guarda la bola Y decide Esperar unos momentos A que Su equipo esté en posición Queen García Allá va García Sigue girando García Va por afuera Con Jones Mete el bombazo Va al aro Recupera Tompkins Y viene Abdi Chicotencal Acá viene La ofensiva Para el equipo De Veracruz Tompkins Saca El bombazo Re larga distancia El rebote Lo vuelve a tener Stacia Foul Sobre Jarey Y vendrá oportunidad En tiro de castigo Para el equipo local Conoce todo Conoce todo Sobre nuestro corporativo En nuestra página web .chg.com Y también En nuestras redes sociales Y regresa Lineta Kizer Vendrá oportunidad Para Stacia Cari Allá viene con el tiro De castigo Stacia Ahí termina Consiguiendo ya El 50% Y vamos a ver Si se va Al 100% En los tiros De castigo En esta oportunidad Vendrá con el segundo Stacia A intentar Acercar más Al equipo De Veracruz Y lo hacen Son 10 puntos Ahí viene Jalapa Ataca Silva Espera el movimiento Bien García Sale de zona peligrosa Y después ingresa Y ya está Atacando ahí En la tierra De gigantes Apareció ahí García El rebote Lo tiene Betel Y sale Se la zafa de encima Betel encontró A Kizer Y después Kizer va con Tompkins Abajo de la pintura Está Betel Sigue Betel Abajo de la pintura Gira Termina encontrando Tompkins Con coraje Termina prácticamente De espalda Sacándose Brazo largo Casi por detrás Del aro Julio Encontró Dos puntos más Para el equipo De Veracruz Y eso es precisamente Lo que busca Este cuerpo técnico El empuje La garra Y de que forma Notan De hecho Alexia Lagunas Bueno como grita Y como festeja Precisamente con Ángela Por esta matación A cobrar Entonces Tompkins Allá va Con el primer tiro De castigo Adentro Ahora Saca el bombazo Tompkins Y después Lineta De la nada Sacó esa bola Tompkins Lagunas Ahí está Lagunas Y va por afuera Con Tompkins Que vuelve a fallar Y llega ahí abajo De la pintura Enfantar De la pintura